Y hoy vamos a hablar de la asunción de Máxima, nuestra representante en la realeza holandesa, el próximo martes. Exactamente. Bueno, ¿qué esperamos de esa celebridad? Mirá, la realeza está tratando de tener una actitud bastante sobria con respecto a ese acontecimiento, dado la crisis que está pasando toda Europa. Entonces, si bien va a ser, como todo acto de la realeza, con bastante pompa, se está tratando de cuidar que sea dentro de todo austero, ¿no es cierto? Una característica que me pareció de destacar es que la realeza ha colocado seis lugares para que la gente que es antimonárquica pueda expresarse. Bien, ¿en dónde esos lugares? Distribuidos en distintas partes de la ciudad, que incluso los reyes, ya en ese momento, en su recorrida posterior a la asunción del trono, van a poder pasar y también recibir esas manifestaciones. Perfecto. ¿Por qué Máxima va a ser reina, o asume después de esta abdicación de la reina, como reina cuando los anteriores cónyuges de las reinas en Holanda han sido príncipes? Sí, ese es un tema que se trató en el Parlamento y se decidió de ese modo. Sería la primera, después de tres reinados de mujeres, es la primera vez que asume, digamos, un varón después de esas tres reinas, la reina Beatriz abdica al trono justamente porque el hermano del príncipe Guisermo, el príncipe Friso, tuvo un accidente en la nieve y está en estado de coma. Entonces la reina ve mermadas sus energías y por eso decide abdicar al trono después de 30 años de ejercer como reina. Y ha sido un reinado, o una reina muy querida, muy amada. Sí, muy querida y tiene rivetes bastante populares y muy cercano a la gente. Bien. Ahora el príncipe Guisermo asume como rey y en vez de Máxima asumir como princesa, el Parlamento decide que asuma como reina. Tenemos que destacar aparte que Máxima es una de las figuras de la realeza que concerta el mayor afecto del pueblo. Tiene en encuestas que se han realizado un 30% de adhesión popular por encima de un 13% que tiene la reina Beatriz. Máxima le ha aportado, digamos, a la realeza holandesa esa calidez latina que sabe cuándo insertarse en el protocolo y cuándo apartarse del protocolo. Y sí, eso ha concertado muchísimo afecto de parte de todo el pueblo holandés y de toda la prensa de todo el mundo también. Bien. El príncipe Guisermo anteriormente ha tenido incluso eventos desagradables con la prensa y después a raíz del casamiento es como que han logrado tener un buen trato con la prensa. Entonces en este momento son figuras muy queridas.